Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 19 de septiembre de 2024. Estoy aquí con Pueblo. ¿Qué tal, Pueblo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Muy bien. Y el día de hoy tenemos tres noticias muy importantes de último minuto. La primera es que el presidente, a ocho días, once, dos días que se va a ir, sigue sorprendiendo y manda tres decretazos al tres por una a la Cámara de Diputados. Y el PRIAN está en shock. Vamos a hablar también sobre el traidor. Uno de los youtubers, Proamlo, ya se echó para atrás luego de que las redes lo lincharan en los últimos días. Y la verdad es que es increíble que diga esto, pero Ricardo Anaya está siendo el mejor autocrítico del PAN. Así es. De darles en el exilio, tres años que estuvo fuera, se dio cuenta cómo Claudio X González estuvo manipulando horrible a este partido. Y vamos a arrancar, Pueblo. El día de, entre ayer y antier, López Obrador que, bueno, tuvo un gran éxito, un triunfo colosal con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Está cerrando con broche de oro su administración y todos lo aceptan, estos chayoteros dicen que el presidente es querido, poderoso, con todo el respeto incluso de los gringos. Hoy hablo de los gringos, dijo que ya se aplacaron. Pues a pesar de esto, sigue chameando el presidente y manda más iniciativas sorpresivas. Tres, acaba de mandar López Obrador. Primero, es una reforma a la ley federal de armas de fuego explosivos. Estas son reformas a leyes secundarias, no son reformas constitucionales, que bueno, van a salir fast track, si así lo decía Morena, evidentemente no lo va a seguir. Esta es una ley para hacer más estricto la compra de armas, ¿no? Y los permisos también. Así es, entonces, está muy bien, ok. También la revelación de licencias, igual de lo mismo. Lo otro es interesante, es una reforma a la ley federal de derechos y que dice lo siguiente, propone destinar los ingresos por turismo internacional, o sea, los impuestos de hospedaje o de visa, no sé qué sería, que se obtengan del documento migratorio a las empresas de participación estatal mayoritaria que están bajo la coordinación de la Sedena, entre estos algunos aeropuertos como el Felipe Ángeles. Incluso instruye a la empresa, el Tren Maya, que lleva a cabo la extinción del fideicomiso público de administración y pago sin estructura orgánica, y en casos remanentes, transferirnos al mismo sistema aeropuertario. Supongo que está hablando del fondo que se hace con el impuesto al hospedaje, ¿no? Este, en ese sentido lo que está haciendo es que está concentrando, por lo que yo entiendo, todos los impuestos y derechos que pagan los turistas extranjeros que van a ir directo al Tren Maya y a los aeropuertos de la Sedena, ¿no? A la IFA, también está el de Tulum, y hay otros más que por ahí también tienen. Pero esto es interesantísimo, porque antes todo ese dinero se iba al Fonatur, y el Fonatur, pues acababa todo esto, acuérdate, Julio, en una gigantesca corrupción, en terrenos que se robaba Rosario Robles, e incluso acababa en pago a Chayote. Ahí el Fonatur pagaba muchísimo billete en eso, pero ahora todo se va a ir al Tren Maya, a la IFA y las demás obras de la Sedena. Y es que, por ejemplo, en el tema del Tren Maya existen varias tarifas. Esto es algo muy importante, porque esto es lo que vuelve, sí, es que el Tren Maya sea un medio de transporte para los que viven y radican por la zona, que tienen que moverse, pero también se vuelve algo turístico. Si tú vas al Tren Maya, hay tres tipos de costos. El costo si eres mexicano, que es para cualquiera persona que llegue del interior de la República. El costo si eres local, si vives en Chiapas, Yucatán, Campeche o Quintana Roo, es un costo menor que si vas del interior de la República. Y el costo a los extranjeros, que ese es bastante más considerable, con lo cual yo entiendo que de ese excedente es que se habla. El dinero extra que tienen que pagar los extranjeros, pues porque vienen a hacer turismo. Pero no, no, está hablando de los impuestos. Estos no son impuestos, es una tarifa. Es finalmente el impuesto a los pedajes, del tema de las visas y otras cosas ahí, ¿no? Bueno, ahí está. Y esos son dos decretos. Y el tercero es el más doloroso para los jueces, porque también acaba de presentar la 4T, de igual, de una manera inopinada. Esto es en medio de las reformas constitucionales, una iniciativa para, escucha bien, reducir los salarios en el Poder Judicial y eliminar las pensiones vitalizas. Esa es una iniciativa que armoniza lo que ya aparece en la reconstitución, ¿no? Sí. En la reconstitución ya dice que ningún juez, ministro, magistrado va a ganar más que el presidente. Y también aparece de que se elimine el haber de retiro. Entonces, esa es la reforma a la ley secundaria que armoniza con la reforma constitucional. Es la primera de las leyes secundarias que tienen que cambiar, ¿no? Son, ¿cuántos son? ¿60 días? ¿30 días? ¿60 días? Creo que son 60 días que tienen que aprobarse un montón de leyes secundarias que armonicen, cambien la reforma, la ley orgánica, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Bueno, ese también entra, ¡pum! Y tienen que sacar la Fast Track. Bueno, Morena tiene Fast Track para mayorías calificadas, pero aún así tiene evidentemente que hacer todo el proceso legislativo. Sí, eso es un duro golpe, ¿no? Porque finalmente ahí se echaría abajo también el que... ya no aplicaría, entiendo yo, que para Norma Piña y los que salgan ahorita. Pero sí, le cierra ya la puerta a esta jubilación dorada que recordemos hasta la misma Piña ya había recorrido para atrás. Además, apenas hace unos días lo platicábamos que la edad mínima para retirarte era de 65 años, esto hablando no solamente de, ¿cómo se llama?, de ministros, sino de jueces, de magistrados, y lo redujo a 55 años. De manera muy conveniente, pues bueno, esta reforma viene pues a ponerles un alto a estas jubilaciones excesivas. Claro, claro. Son este tipo de cosas y ahí van a salir paralelamente. Bueno, ya llegó el nuevo Gibran, Julio, ¿no? El nuevo Gibran de la sección de Claudio Shebao. Recordando que Gibran, pues, hizo muy famoso siendo un super mega obradorista al inicio de la sección y después se arrepintió de obrador y acabó en MC. Bueno, pues ahorita ya tenemos al primer gran traidor de Claudio Shebao y que es un, curiosamente, no es un político, es un youtuber. Bueno, una personalidad de redes sociales, ¿no? Sí, creador de contenido. Creador de contenido y es Hernán Gómez Bruera, que se hizo famoso por, él creó el concepto de comentócratas. Cuando yo la primera vez que lo leí con él en su columna, muy bueno, la verdad es que sí, en lugar de decir chaboteros dicen comentócratas y también el término de pegefobia. Y es que se ha hecho muy famoso él cuando va a entrevistar a... Sí, ese fue su boom, ¿no? Cuando los humilla, pero se humillan solos, ¿no? Esa era, creo que, la peculiaridad, es decir, como que exhibirlos la ignorancia de los chayoteros. Sí, y ahora ya está arrepentido. Y, por ejemplo, ayer estuvo con Luis Cárdenas y está diciendo, ¡ay! Es que yo critico a Claudio Obrador, pero sigue siendo obradorista de ese tipo de cosas que dices aquí. ¡Wow! Vamos a escucharlo. Yo quiero poner algo. Siento que hay mucha gente interpretando mi texto más o menos como le viene en gana y algunos diciendo que yo ya rompí con el obradorismo y entonces vi la luz y me di cuenta que sí era un Hugo Chávez. No. No, pero el obradorismo seguramente ya rompió contigo. Bueno, una parte... Sí, correcto. Fíjate que no es tan así. Una parte del obradorismo, la parte fanática, sí. Pero yo he recibido mensajes de legisladores de... La parte fanática. Los 36 billones son fanáticos. Sí, los peques zombies, ¿no? Los peques zombies. Sí, los radicales, los chechairos. Renat, que me dicen qué valiente artículo. Yo hubiera querido votar en contra. No pude. Había mucha presión. Esta mentira que ya había dicho, ¿no? Olga Sánchez Cordero, si lo creó. Puede ser. Sergio Mayer. Bueno, ni la leyó, si no sabía ni qué estaba votando. Bueno, exactamente lo podía creer, ¿no? Muchos legisladores contrariados con esa reforma. Pues que lo pongan en Twitter, Robert Calderón. El problema es que... Bueno, pero mira, el problema es que el liderazgo de López Obrador es tan fuerte que termina siendo un problema porque oponerse a la reforma o cuestionar... O sea, el liderazgo tan fuerte... Es tan fuerte que es un problema. Ojalá que fuera débil el liderazgo, ¿no? Sí, porque ya no sería problema. O sea, además hubiera perdido la pinche elección morena y estaríamos felices y contentos. Vamos a decir un poquito más. ...la reforma se volvería a cuestionar o oponerse a López Obrador. Se les dijo, se les advirtió. Y quiero decir una cosa. Estoy hablando con integrantes del equipo de Claudia. Gracias. Y hay mucha preocupación por esta reforma. O sea, yo creo que la propia Claudia es muy escéptica. ¿Quién querría empezar su mandato con este nivel de inestabilidad política y económica? No, fíjate, yo creo que no. No, fíjate que yo no. Esta historia como que la pobre Claudia es una víctima, ¿no? De las circunstancias. Digo, ya ni modo, me tocó eso. Pero si toda su campaña, su campaña giraba en torno y el llamado al voto masivo, porque todos sabíamos que iba a ganar Claudia Sheinbaum, aunque la mayoría no fuéramos a votar, porque nadie iba a votar por Xochitl, era la verdad. Pero si salieron tantos mexicanos a votar, no solamente era para que ganara Claudia, sino para que se ganaran los congresos, que era el objetivo. Tanto que se sufrió en el sexenio del presidente Obrador por tener a Norma Piña frenando todo. Eso era lo que queríamos, pero no dicen, pobrecita Claudia, víctima de las circunstancias y del todopoderoso maldito de López Obrador. Dictador, ¿no? Dictador que ya va a entregar el poder. ¿No? Sí, sí, eso te dice de que sí. Mira, pero yo sigo siendo obradurista y también apoyo a Claudia. Aún así, ¿sabes qué? De todos modos sí hay algunos 4Tistas medio perdidos. Clara Brugada le dio una entrevista a Hernán Gómez Brugera. Yo le he pedido un montón de entrevistas y ni el saludo me da. O sea, entonces la verdad es que aquí sí hay que reconocer un poco, Hernán, que al interior de la 4T, pues sí puede haber uno que otro infiltrado, ¿no? Es quebrar, sería otro. En fin, ¿no? Pero aquí lo vamos a salir. Este sí es el verdadero contrapeso. Está diciendo Hernán, ¿dónde están los contrapesos? No están ahí, ¿eh? Con Luis Cárdenas. No están allá en Radio Fórmula. Ni tampoco criticando, siendo autocríticos. No, no, no. El verdadero contrapeso es precisamente exhibiendo este tipo de deslealtades, a pesar de que lo nieguen. Pero va a acabar como un gibral. Bueno, en medio de todo esto, hablando de autocrítica, es algo curioso, Pulio, la vez que me sorprende. Ricardo Anaya, ¿no? Y ya no me van a decir nada, Ricardo Anaya, yo sé lo que significa. Pero ayer habló Ricardo Anaya y dijo, oye, ¿cómo es posible que el pan le crea gasir a luna? Sí. Eso tiene toda la razón. Bueno, y hoy, dice Ricardo Anaya, güey, la verdad es que el pan está a punto de desaparecer. Mientras todos los panistas, estamos a toda madre. Entonces Ricardo Anaya, la verdad es que sí, se pone, pone acá y dice, caray, estamos muy, muy, muy mal. Vamos a escucharlo. A los de Morena, preocúpense el día que en este congreso todo salga por unanimidad. Preocúpense cuando deje de haber voces disidentes, que vean las cosas de manera distinta. Entiendo que a algunos les moleste o les preocupe. A mí nunca me va a preocupar la pluralidad, nunca me va a preocupar el disenso. Me parece que es saludable que haya distintos puntos de vista. El pan, al final, es un partido, ustedes lo saben, fundado por abogados, tiene reglas muy claras. Habrá que seguir esas reglas y habrá que finalmente tener una nueva dirigencia. Yo reitero lo que he dicho. No se exagera cuando se plantea que en este momento el dilema para el pan es renovarse o morir. Creo que el pan tiene una última oportunidad para hacer un cambio profundo, radical, de apertura a los ciudadanos. Y espero que ese sea el fruto, esa sea la consecuencia de la renovación de nuestra dirigencia a partir de noviembre. Ahora que se abra la votación. ¡Órale! Sí, pero el problema... Es por quién va a ser el nuevo dirigente del pan. El líder del cártel inmobiliario. O sea, si es la renovación... Hay que renovarlos para seguir iguales. Sí, pero si es la renovación, es la esperanza para que finalmente el pan resurge sus cenizas y no sé dónde va a sacar los votos. Pero ese líder del cártel inmobiliario... Sí, el mismo grupo. O sea, ni siquiera hay un cambio dentro del grupo de los que están dirigiendo el partido. Es el mismo. Sí, o sea, ¿de dónde va a salir? Mira, a pesar de todo, antes había panistas que tenían convicciones, de derecha, pero convicciones, ¿no? Cuando menos... O sea, como somos conservadores y mochos y todo lo que... Muy bien, pero eran convicciones. Diego. No eran corruptos, ¿no? Antes, Diego. Bueno, antes de Diego. González, Morín y toda la cosa. Pero después de Diego empezó a corromperse y ese señor Jorge Romero es como el Peña Nieto del pan. O sea, ¿y Peña Nieto qué? Es un personaje hipercorrupto, como Jorge Romero. Que lo que menos tiene son convicciones... Son intereses y ya. Sí, sí, son hacer el business. Llegan como Xochitl a hacer el negocio. ¿Dónde puedo hacer el business? Y dime lo que tengo que decir y hacer y lo voy a hacer. Y ese es el problema que tiene ahorita el panismo. Está como el peñismo. Y en serio, Jorge Romero es exactamente igual que este güey. No, totalmente pragmático y llega a hacer el business. Ah, sí. ¿Cómo vas a creer que vas a sacar elecciones? Sí, seguramente lo que va a hacer Jorge Romero es que va a vender las candidaturas del pan al mejor postor. ¿Cómo lo hizo Marco? Sí. Aunque sean narcos, aunque sean y los van a la cárcel y lo va a hacer. No va a meter a buenos candidatos, que no hay muchos, pero por ahí debe haber uno que otro. No, no, no. Al que me dé más billete. Sí, la verdad es que el pan creo yo que está condenado. Se habla mucho del PRI y la cercanía que tiene a su extinción, muy probablemente incluso hasta antes de la elección presidencial del año, dentro de seis años. Pero el pan va por la misma calle, ¿no? Y ahí es donde vemos que partiditos chiquitos como Movimiento Ciudadano, pues tienen cierto despliegue, van creando, van subiendo un poquito. Y no porque tengan grandes ideales, pero porque literal, ir con el sello. Y lo decían aquí, es que lo que pesó aquí es el PRI, se lo dice Arturo, ese fue el nombre que se llama Arturo, el coordinador de ahí, que está ahí en la Cámara de Diputados, que coordinó con Adán. Le dice, es que usted es el, la vocera del PRI, no, 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 a mí no me digas el PRI. Bueno, pues es que esos son, si son una alianza, lo que tienen es que la marca está tan desgastada, y aparte de que la marca está podrida ya, los que están al frente están igual de podridos. Y a los que van a poner de relevo en caso que se confirme lo de Alito, va a ser a la misma gente de Alito, es decir, están destinados a la extinción, están condenados, no hay nada que puedan hacer. Sí, no hay autoridad moral, es lo que dijo el presidente, están derrotados moralmente, y no hay, no hay nadie más ahí, y si hay uno, podemos encontrar un PRI, está por ahí con convicciones, y un panista también, pero ellos no van a dejar pasar, ahorita son negocios, y como eso lo están manejando. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.